MÚSICA REGIONAL MEXICANA. MÚSICA REGIONAL MEXICANA. BUENO, Y LA VERDAD QUE HAY FAMA EN LA NUEVA ESTRELLA DE LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA. Y SE TRATA NADA MENOS QUE DE ADRIEL FAVELA. QUE ESTOY RECEBIENDO COMO A LA COMA. ¿CÓMO ESTADO? QUÉ BUENO TENERTE AQUÍ. ES UNA BELLEZA Y FELICIDADES. TENERTE AQUÍ. TENERTE AQUÍ ES TREMENDO. TENERTE AQUÍ ES TREMENDO. TENERTE AQUÍ ES TREMENDO. TENERTE AQUÍ ES TREMENDO. TÚ ESTÁS ACABANDO CON ESTA MÚSICA. ESTAMOS MUY CONTENTOS. TRABAJANDO MUCHO, MUCHO. AHORA SÍ QUE VAMOS MÁS DE 26 SEMANAS CONSECUTIVAS EN LOS PRIMEROS LUGARES Y ES GRACIAS A DIOS A TODA LA GENTE. Y CON LA CANCIÓN TOMEN NOTA. PARA QUE TOMEN NOTA. PARA QUE TOMEN NOTA. ENCOMENDARME A DIOS. AHORA SÍ QUE MI FAMILIA LO ES TODO. YO CREO QUE LAS BENDICIONES ME LLEGAN POR TODOS LADOS Y NOSOTROS PUS HAY QUE APROVECHARLOS. CUENTENME UN POQUITO. YO SÉ QUE TÚ ERES BIEN DEDICADO A TUS FANS. ES SÚPER CARIÑOSO CON LOS FANS. ESO ES BIEN IMPORTANTE. ESTO ME ESTÁ CURIOSO PORQUE SUCEDE EN UN MOMENTO EN QUE OTRO FAMOSO, POR EJEMPLO, JUSTIN BEEVER, SABE QUE HACE POCO SALIÓ A DECIR QUE NO SE TOMABA MÁS FOTOS EN SU VIDA CON LOS FANS. HIZO UN ANUNCIO POR SU PÁGINA DE TWITTER Y SU INSTAGRAM Y DIJO NO MÁS FOTOS CON LOS FANS. AHORA SÍ QUE CADÁLOGO CON SU TEMA. A MÍ ME ENCANTA ESTAR CON LA GENTE. AHORA SÍ QUE EL TENERLO CERCA, VER LA RESPUESTA DE TODOS ELLOS. POR ELLOS ESTAMOS AQUÍ. ASÍ QUE POR QUÉ NO ESTAR UN RATO CON ELLOS QUE UN POQUITO ÍTIMAMENTE. QUE CONOZCAN MÁS DE LA PERSONA MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA. ¿Y A TÍ QUÉ ENSEÑÓ ESOS PRINCIPIOS TAN LINDOS QUE TÚ TIENES? MI MADRE, MI MADRE, MI PADRE QUE LAMENTABLEMENTE NO TENGO A MI LADO PERO PUES FORMAN PARTE DE MIS VALORES DE LO QUE ME INCULCARON DE NIÑO Y PUES TODO ESO LO PRACTICO PARA QUE ASÍ SE HAGAN LAS COSAS POR ELLOS ESTAMOS AQUÍ. QUÉ ES LO QUE TU MAMÁ TE DIJO QUE UNA FRASE QUE SIEMPRE TE DIJERA QUE TE LA MARTILLÓ Y SE TE QUEDÓ BIEN GRABADITA. QUERER ES PODER, QUERER ES PODER. TÚ LA HAS DICHO. ASÍ QUE ÉCHALE GANAS Y COMIÉNDATE A DIOS. TRATA A LA GENTE COMO SE DEBE ESTA ES TU MAMÍ. GUAPÍSIMA ES. ESTÁ SÚPER GUAPA. UN BESO A TU MADRE TE AMO. ¿QUÉ TÚ HACES PARA QUE NO TE LA LLEVE? NO, 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 NO. NO ESTÁ SOLTERA, ES MÍA NOMÁS. NO, NO ESTÁ SOLTERA, ES MÍA NOMÁS Y NO TIENE NOVIO PERO NO, NO, NO LA VEA. BUENO Y ELLA TE DEJA TENER NOVIO A TÍ. NO, TAMPOCO. ASÍ ME DEJA, NO CELOSA. ANDAMOS BUSCANDO DE HECHO. OK. CUÉTAME CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENE QUE TENER LA NARIZ AFILADITA. ME GUSTA MUCHO LA MUJER CON UNA NARIZ MUY AFILADITA, PERO SOBRE TODO QUE SEPA LO QUE QUIERE EN LA VIDA, QUE TENGA VALORES TAMBIÉN Y OBVIAMENTE QUE SEPA LO QUE QUIERE PERO PUES COMO PAREJA PARA SU FUTURO. O SEA QUE YA SABEN, CHICA, MÁNDEN FOTO DE SUS NARICES PARA VER SI PUEDE SER LA INFECCIÓN. HASHTAG. NARIZ, NARIZ AFILADA. Y SÉ QUE HACE LOS DIAS TUVISTE UN VIDEO EN LAS REDES QUE ESTABÍA TRAPEANDO. ESTÁBAMOS TRAPEANDO. ES QUE HAY QUE ENSEÑAR A LA GENTE QUE SABEMOS HACER UN POQUITO DE TODO. NOSOTROS SABEMOS TRAPEAR, BARREAR, COCINAR. NO COCINO MUY BIEN, PERO LO INTENTAMOS. ASÍ QUE HAY QUE HACER UN POQUITO DE TODO. BUENO, YO PENSE QUE ESTABA ECHANDOLE BROMA A JULIÓN ÁLVAREZ. YA SÉ QUE IBA POR AHÍ. NO, 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 PARA NADA. ES UN EXPONENTE MUY IMPORTANTE AL QUE YO ADMIRO Y RESPETO BASTANTE DESDE HACE MUCHO. DESDE HACE TIEMPO DESDE QUE YO COMENZARA LA CARRERA YA LO ESCUCHABA BASTANTE PERO NO. NO ME ESTABA BURLANDO. ME ESTABA RIENDO CON ÉL Y DE SU CHISTE. BUENO, ES QUE ES TAMBÉN BURLARSE Y ESA REFERENCIA ESO ES PARTE DE ALHAGARLO PORQUE OBVIAMENTE LO QUE HIZO FUE NOTICIA. POR ÚLTIMO, YO TE VEO QUE TENES UN PAQUETE TAN TREMENDO. TIENES QUE TENER ALGÚN DEFECTO. CUÁL ES ESE? PUES NO SÉ, YO CREO QUE EL COMER. MIRA, TIENES QUE COMER MÁS PORQUE ESTÁ FLAQUITO, SABES. NO, NO, ESTAMOS BIEN, ESTAMOS BIEN. AHÍ VA, AHÍ VA LA COSA. AHÍ VA. ESTOY FELIZ DE QUE HAYAS VENIDO. GRACIAS. TOMEN NOTA, LAS NARICES, LOS PRINCIPIOS Y EL QUERER COVER ES IMPORTANTE EN LA VIDA. UN BESOTE. UNA VENDA. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.